Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato por las noticias en el plano local. La abogada Ingrid Hidalgo, representante legal de Marley Martínez, depositó este jueves un recurso de habeas corpus que busca obtener la libertad de su defendida. Los abogados el pasado martes intimaron al procurador de la corte de apelación del Distrito Judicial de Duarte para que en un plazo de seis horas otorgaran la libertad a Martínez. Al no tener respuesta decidieron recurrir a la acción del habeas corpus. En el plano nacional en el primer trimestre de este año la economía dominicana creció 5.7 por ciento gracias a sectores como la construcción, energía y agua, intermediación financiera, minería, turismo, transporte, administración pública y otras actividades de servicio, según el Banco Central. Sin embargo, esto no ha determinado que algunas provincias dominicanas se mantengan sumergidas en la pobreza cuando se toma en cuenta su índice de desarrollo humano, un indicador del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que mide el nivel de desarrollo de cada país mediante variables como la esperanza de vida, la salud, la educación o el ingreso per cápita. Elías Piña, Pedernales, Independencia, Bauruco y El Ceibo se encuentran entre las provincias donde hay más pobreza y menos índice de desarrollo humano, mientras las provincias con un nivel medio alto son San José de Ocoa, Monseñor Robuel, Hermanas Mirabal y la provincia Duarte. El pasado 20 de agosto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a César Emilio Peralta como traficante de drogas importante hacia los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Extranjeros o Ley Kimpi. La designación de la OFAC también se dirige a Yadel Rafael Jaques Araujo, un promotor de música que utiliza el nombre de Jaque Mate, explicaba el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Yadel Rafael Jaques Araujo también fue señalado por la Procuraduría General el pasado 20 de agosto como miembro de la red que dirige César Emilio Peralta. El 30 de agosto Jaque Mate se entregó mediante su abogado Felsportes a las autoridades dominicanas. El juez del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dispuso su libertad pura y simple, señalando que no había un mínimo de indicios de elementos que lo vinculen con César Emilio Peralta. En nuestra sección de farándula, Chedi García es de las figuras de las redes sociales que sabe cómo y cuándo jugar con el morbo en las redes sociales. También sabe en qué momento convertirse en noticia y estar en la boca de todos. Desde el pasado domingo, la llamada Mamá del Humor se le acusó de tener demasiado Photoshop en las fotografías de los cuerpos HOT en el espacio Noche de Luz. A muchos tampoco les gustó el estilismo que le realizó Keiter Esteves para cerrar el segmento que produce desde hace casi una década Luz García. Sin embargo, para demostrar que su cuerpo estuvo al natural y no permitir más acusaciones, la actriz compartió con sus miles de seguidores fotografías inéditas de la sesión fotográfica que se realizara en la playa para los cuerpos HOT. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.